Ahorita hoy mi sentir es que Pablo sí es con el que me voy a casar. Sofía Castro asegura que hay boda con Pablo Bernot. Efectivamente, habrá matrimonio. Tremenda bomba soltó a los medios de comunicación la hija de la gaviota. Luego de revelar que sí va a haber boda con su novio. Con el que, por cierto, es extremadamente feliz. Aunque no hace mucho, hizo pública su relación. La gaviotita dejó a más de uno con la boca abierta cuando, sin querer, se le salió que llegará al altar con su actual pareja. No, a ver, espérense. O sea, espérense. Esta es la vida. No, a ver. O sea, está. O sea, a ver, no es de que me voy a casar mañana. Así como lo oyen. Y aunque después trató de repararlo diciendo que no se trata de una pronta boda, pero dejó claro que si todo sale bien entre ellos, probablemente lo hagan. Pero si todo sale bien, no voy a hacer un chisme de que me voy a casar en un año, que ya me van a dar anillo, no. En breve, mencionó que no está apurada por comprometerse, ya que prefiere ir paso a paso, pues están disfrutando mucho su noviazgo, el cual viven muy enamorados. También el noviazgo es muy divertido y es muy padre. En suerte yo estoy viviendo un noviazgo muy contenta y muy enamorada. Y es que apenas van a cumplir seis meses de relación. Pero este tiempo le ha servido a la joven actriz para darse cuenta de que tiene a un gran hombre a su lado. El sábado ya cumplo seis meses de novia. Estoy muy contenta. La verdad es que sí. No es porque sea mi novio ni porque esté enamorada. Tengo un gran compañero a mi lado. ¡Que viva el amor! Cabe recordar que luego de que en septiembre del 2019 Sofía Castro revelara que Pablo Bernot era su nueva conquista, a las pocas semanas de terminar su relación con Juan Pablo Gil, la hija de Angélica Rivera ha presumido desde entonces que disfruta del amor en su máxima expresión. Ya que recientemente en su cuenta de Instagram publicó una fotografía para conmemorar el Día de San Valentín, donde mostró a su galán descamisado, pelo en pecho, como comúnmente se dice, mientras que ella lo abraza cariñosamente mirando hacia la cámara. ¡Eras la mejor cosa que jamás planeé! ¡Feliz día de San Valentín, mi amor! ¡Te amo y agradezco todos los días por ti! ¡Tú y yo para siempre! Escribió la también primogénita del Güero Castro para acompañar la amorosa imagen. En otros temas, es importante mencionar que la joven artista ha dado mucho de qué hablar por su participación en un famoso concurso de baile, donde, por cierto, sus padres la han acompañado en varias ocasiones mostrándole su apoyo incondicional. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.